¿Vale? Entonces, bueno, pues eso. Y luego, lo del tema de las longitudes, ¿vale? Lo del tema del mapa de longitudes, porque si os ha funcionado este, os tiene que funcionar también el de longitudes, el length, ¿vale? Entonces vamos a mirar eso. Yo este de aquí lo voy a dejar así, ¿vale? Tal y como lo tengo. Vamos a decirle aquí salvar y visualizar. ¿Vale? Y así tendríamos aquí el resultado. ¿Vale? A ver, un momentito. Voy a coger aquí mi colección. Me sigue con el pelito este. Yo no sé qué. A ver, lo voy a intentar seleccionar. A ver, qué... No. Probablemente sí salga en el render, ¿eh? Pero bueno, vamos a probarlo. Bueno, aquí, pues eso. Vamos a irnos aquí a luces, skydome. Vale, y vamos a hacer un preview. Bueno, aquí, cuando hagáis el preview, siempre darle aquí luego, ¿eh? Que si no, podéis asustar. Ahora. Pues salir... Salir... Salir, sale. ¿Ves? Es un poco cabroncete, sí. Pero bueno. Acordaros que esta tiene que ocultarse, ¿vale? Esta geometría hay que ocultarla siempre, ¿vale? Si no queréis ver ahí una cosa raruna... Y entonces ya tendréis que sacar a vuestra... A vuestra... A vuestra... A vuestro cuerpo, de mujer. Ahí. ¿Vale? Bueno, lo del tema del corte de pelo, ¿vale? Porque... Bueno, pues todo este pelo tiene un corte uniforme, ¿vale? ¿Qué es lo que hacíamos para que esto no se viera tan regular? Pues que le metíamos... Le metíamos un noise, ¿vale? O le metíamos mechas, o lo que fuera, ¿vale? Pero antes vamos a configurar lo que es el tema del tamaño del pelo por mapa, ¿vale? Entonces, esto... Nos vamos aquí a... A tamaño, a length. ¿Eh? Voy a dejarlo en 1. Ahí. Y... Aquí, directamente... Le decimos crear mapa. Length-densidad. O sea... Map. Y 50. En blanco... Pues blanco, acordaros, es el tamaño que hay ahora. ¿Vale? Ese es el máximo. Por eso os decía que esto siempre hay que intentar... Siempre, desde un principio, pensar en que nosotros podemos disminuir. Pero no aumentar. Aumentar lo podemos hacer desde aquí. Pero en un mapa, él va a tomar esto como el máximo, ¿vale? Este tamaño. Entonces, lo vamos a dejar en blanco. Vale. Bueno, aquí me ha salido un fallo que yo no sé qué es exactamente eso. Pero lo que sí que voy a hacer es que esto lo voy a... Pinchar para que me salga... A ver... No tiene seleccionado... No tiene seleccionado... Solo tiene su punto, vamos. No sé... La base. La base. Ah, vale. Es verdad. Qué coño. Sí, sí, sí. Tienes razón. Vale. Sí está funcionando ahora. Lo que pasa es que esto lo tengo que quitar, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es quitar la mujer, ¿vale? Que eso no me interesa. Vale. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues ya os digo. Esto es totalmente... Voy a quitar el boyfriend on salad. Ahí. Esto es totalmente en blanco. Significa que va a respetar el tamaño que hay ahora. Pero si yo aquí, por ejemplo, pinto en negro. Vamos a pinchar aquí. Vamos a pintar en negro. Imaginaros aquí que yo quiero una calva. Vamos a ponerlo un poquito más negro. No negro del todo. Voy a... Bueno, negro realmente lo que te crearía es como una especie de pelo afeitado, ¿vale? Con puntitos. Yo aquí lo voy a dejar... Lo voy a dejar así. Una entrada. Y luego ya voy a subir un poquito aquí y voy a poner esto. En gris. ¡Uy! ¡Hasta mañana! ¿Ves? Y este un poquito así. ¿Qué es lo que va haciendo? ¿Qué es? Pues que va cogiendo tamaño en función de los colores, ¿vale? Podéis utilizar luego aquí la opción del blur. Vale. Lo voy a dejar así más o menos, ¿vale? Para que... Para que... Para el ejemplo. Y ahora... Nos iríamos... Al disquete. ¿Vale? Y a... Previsualizar. Voy a quitar el... Voy a quitar el... Voy a quitar la flecha. O sea... Siempre que no queráis ver... El... La pintura. Os pincháis aquí en flecha blanca, ¿vale? Voy a meterle un poquito más de densidad. Y voy a quitar... La base del pelo. Y voy a poner un poquito más de densidad. Voy a ponerle... 400. Vale. Pues tendría una calva. Vale. Pues lo he pintado de negro, ¿eh? Lo que pasa es que aquí veis el tamaño. Voy a ponerle... 50. El tamaño va disminuyendo, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Veis que está... En pequeñito. Y luego... Buu, 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 buu. Y se va haciendo más grande. ¿Veis? Esto tengo que... Que ponerle el grosor... Que corresponde. Primitiva. Y voy a decirle tupper, ¿vale? Porque el tupper este siempre... Hay que utilizarlo, ¿vale? El tupper este, ya sabéis cómo va. Este es afilado. ¿Vale? Crearía ahí un afilado. Pero es un afilado uniforme. Es como si fuera un cono. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que le decimos que afile, pero... A partir de... Donde pone aquí, tupper start. A partir de, pues, la mitad. Más o menos. ¿Vale? O sea, él... Seguiría con un grosor. Y luego, a partir de la mitad, empieza a afilarse. ¿Vale? O... O un poquito más... Más de la mitad. ¿Ves? Voy a ponerle... Voy a ponerle aquí 0,01. Vale. Ahí está mejor. Entonces, por ejemplo, para las patillas... Voy a... Dejárselo... Rasurado. ¿Vale? Toda esta zona rasurada. ¿Vale? Entonces, simplemente cogemos aquí... El mapa. Vamos a... Volver otra vez a... La base. Y vamos a... Pintar en gris. Eh... Paint. Toda esta zona. Vale. Entonces, si... Nos vamos a... El disquete... Y... Visualizar. ¿Veis? Ya... Ya tengo pelo. Tengo pelo, pero lo tengo muy, muy cortito. ¿Veis? Esta parte de aquí es cortita, pero... Puedo... Bajar el color. ¿Veis? Y ahí se quedaría como... El pelo... El típico pelo de... De... Barba. Recién cortado. No, yo... Lo de... Ya... Lo de... O lo... Lo de... O... Gracias. Vale, pues este de aquí, lo que pasa es que hay que... Density no, no le eches. Este de aquí. Vale, este hay que pintarlo bastante mejor porque si no, fijaos que hace ahí como escalones y hay que hacerlo más... Vamos a volver a pintar aquí blanco. Vamos a volver a pintarlo. Gracias. 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 Vale. Tengo un SkyDome. Espera. Voy a quitar el SkyDome y voy a poner un Physical Sky. Voy a subir la intensidad. Voy a subir la intensidad. Voy a subir la intensidad. Vale, entonces aquí lo que le da un poquito de rollete es eso que te vas aquí al modificador por ejemplo de noise Buenas tardes 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 Buenas tardes